Como debe de ser. Y bueno, nos vamos a ir a ver una nota a cargo de Oscar Valdemar, que se fue a entrevistar a Alejandro Sandí. Así es. Este chico muy guapo, jovencito, que empezó pues como modelo. Fíjese usted, ¿eh? Muy guapo, jovencito. Está chavito, está chavito. Está en la edad de nosotros. Y bueno, vamos a ver qué tal, qué tal, qué tal su proyecto. A ver qué nos cuenta. Seguramente ustedes ya han visto por Televisión Te Paga algunos capítulos de una serie muy exitosa que se llama El Señor de los Cielos. Y me encuentro justo con uno de los actores de esta serie que se acaba de estrenar ya en Televisión Abierta. Él es Alejandro Sandí, que además iniciaste tu carrera siendo locutor. Y de ahí, ¿brincaste a ser actor? ¿Cómo pasó eso? Pues estudiando, hijo, porque la verdad es que, mira, me llevó... Bueno, primero que nada, mil gracias, Oscar, por estar acá. Fíjate que yo empecé a los 19 años con esta inquietud de ser actor, bueno, desde chavito, ¿no? Pero a los 19 años tuve la oportunidad de acercarme a una estación de radio y empezar a trabajar. Entonces yo veía a la gente y decía, ¿cómo en León, porque yo vivía en León, Guanajuato, ¿cómo en León puedo llegar a ser actor o cómo puedo llegar a los medios de comunicación? Y entonces, pues empecé como a buscarle. Y del modelaje, brinqué a hacer un programa de tele, de tele, brinqué a hacer un programa de radio. Y estuve 11 años trabajando en radio como locutor y como director artístico, alternando con programas de televisión, conduciendo o participando y estas cosas. Hasta un día que dije, oye, no, porque ya tengo 30 años y no estoy haciendo nada de lo que yo quería originalmente, ¿no? Entonces fue como el mientras y resultó que no, que me quedé ahí. Y me fui a estudiar a Juan Carlos Coraza, al estudio de Juan Carlos Coraza en Madrid. Y a Cristina Rota, al Centro de Nuestradores. Y ahí me preparé un poquito más sobre la actuación y regresé y me puse a chambear. Fíjate que ya este rollo de las series con esta temática se han vuelto muy populares. ¿Por qué? Porque algunas son transgresoras, algunas son estos toques de la realidad donde la gente, pues, ya sabe y ya está como en el tema de lo que está involucrado el país en este momento. Entonces, cuando nos posicionas el Señor de los Cielos, la verdad es que era muy interesante, pero jamás ninguno pensamos que iba a haber tres temporadas, ¿sabes? Entonces, los que participamos en la primera y que no tuvimos secuencia en la segunda nos damos de topes y los que mataron en la segunda se dieron de topes porque iban a ser la tercera. Porque la verdad es que ha sido muy padre la respuesta de la gente. A mí me tocó ser el comandante Lizondo, que era el jefe de la policía colombiana, el jefe de Carmen Villalobos en Colombia. Y la verdad es que fue una experiencia bien padre porque tenía muchas ganas de trabajar con cierta gente. Pues, imagínate, y aparte mi hija Miguel Baroni, mi personaje era un colombiano, entonces tuve que empezar como este rodeo, ¿sabes? Estaba bien padre, la verdad es que era muy interesante. Y sí, como bien decías, se estrenó primero en Estados Unidos, después en Mi Cable, que estrenamos el 7 de abril, me parece, y justo ahora que ya terminó en televisión de paga, ahora estamos en Gala TV. Oye, también nos vienes a presentar esta obra de microteatros, que se llama Doblada al Español. Doblada al Español, que quien te diga que los sueños no se hacen realidad, enséñale este postre. Ok. Esta obra yo la escribí el año pasado, y la escribí por el mero deseo de generarme más trabajo y generarme trabajo en teatro. Es una comedia muy ligera, es una situación de una pareja gay, que uno apenas está como medio saliendo del clóset, pero ya anda con su chavo desde hace dos, tres años, viven juntos, como roomies, ante la sociedad, pero el novio es un poco más relajado en el tema, porque él ya lleva una vida gay, de toda la vida. Y mi personaje, que es Diego, es un tanto nuevo para eso. Entonces todo le da miedo, todo es nuevo, todo tal, y resulta que viene la mamá de Diego a verlos el fin de semana, y él se quiere desear del novio para que no se dé cuenta que es gay. Entonces está bien divertido, porque la situación en sí, no es una obra donde contemos chistes, es una obra que por sí sola puede ser graciosa, porque mucha gente se va a identificar o va a decir, hubo una amiga que dijo, oye, yo tengo todas las películas que sacan en la obra. Porque empezamos a jugar a sacar películas y dicen, oye, yo no soy gay, no se me nota, y la casa no dice que soy gay. Entonces empieza a sacar películas y empieza a sacar series que lo delatan, y se ríe un montón la gente porque dice, es que yo las tengo, entonces tengo gustos gays. Entonces es muy simpático. Alejandro, pues ya por último, dinos, este, lugar, horarios, días, donde se va a presentar. ¿Cómo no? Estamos en Roble número 3, Santa María de la Rivera, casi esquina con insurgentes. Está bien fácil de llegar, porque si vas en Metro es Buena Vista, Metrobús es Buena Vista y está a nada media cuadra. Si vas en coche hay ballet parking. Estamos de jueves a domingo, los jueves empezamos a las 8 de la noche, los sábados a partir de las 7, y los domingos a partir de las 6. Son 6 funciones diarias, una cada media hora, y hay 13 funciones, digo, 13 obras de teatro a la carta. Entonces tú escoges las que quieras ver y cuesta 60 pesos cada una o 150 por ver tres. Y está increíble, entonces tienes la opción ahí de... Estamos Manuel Balbi, Fernando Sanzores y tu servidor. Y Manuel Balbi acaba de estrenar casi 30. Casi 30. Entonces anda como muy así. Perfecto. Porque está bien padre. Alejandro, pues muchísimas gracias. Ahí lo tiene, no se pierda doblada el español. Y sobre todo, ver la serie de El Señor de los Cielos. Volvemos al estudio. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo vieron? Muy guapo, ¿eh? Muy guapo. Pues eran Oscar Valdemar y Alejandro Saudí, el de la derecha. Oye, modelo, actor, locutor, este... ¡Qué barbado! ¡Vende mole los domingos! ¡Talentoso! ¿Qué ha estado en microteatro? ¡Microteatro! ¡Excelente! Bien joven, como tú decías. Bien joven, sí, te digo. Bien joven, sí, sí, sí. Si lo tengo, mira, bien checadito al muchacho. No, sí, ya vimos. No, sí, ya vimos.